comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días. Son las seis de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer de escándalo con el ministro de Salud. Aquí estamos desde Mañanas Blue, el ministro de Salud, que todavía no dice absolutamente nada sobre las grabaciones que fueron filtradas desde Blue Radio en las últimas horas. El presidente Petro, que vive pegado a Twitter, no dice absolutamente nada. parece más interesado en otros temas, menos en la certificación de estas grabaciones, en donde el ministro dice, entre otras cosas, que no existe un proyecto de salud del presidente Gustavo Petro, al final diciendo que ese modelo que aplicaron para los profesores no es viable, pero que él está siguiendo órdenes. Y dice, en muchos minutos de grabación, que al presidente no hay que hacerle caso, sino hay que salir de la crisis y luego ver cómo se cumplen las órdenes. Que hace rato, dice él, se quiere salir de eso. No sé qué significa eso, si se quiere salir del ministerio, si se quiere salir del modelo de salud para los maestros, si se quiere salir del modelo público que propone el presidente Petro, pero que él está ahí porque el presidente Petro, dice el ministro en la grabación, lo metió y él está cumpliendo órdenes. Es la adjudicación de responsabilidades sobre quién responde por el fracaso de la salud para los maestros. ¿Qué es lo que ellos querían para todos los colombianos? El mismo ministro que estaba experimentando y que hace un pacto de no agresión con el presidente de FIDU Previsora, en las grabaciones es el mismo que guarda silencio hoy. Modelo de salud que comenzó a aplicarse hace ya tres semanas y que tiene hoy a miles de maestros todavía pidiendo medicinas, no tienen citas médicas y tienen tratamientos suspendidos. Claro, porque pusieron a la FIDU Previsora que es un pagador y no es una EPS administrar la salud, que demuestra el tono de la chambonada. El ministro Jaramillo en los audios pide que su colega de Hacienda, Ricardo Bonilla, también, ustedes me disculpan la expresión, ponga el culo, que es una frase, una anécdota de cómo los responsables no están poniendo la cara. En la conversación estaba la ministra de Educación, que en teoría tiene que ver con el tema, pero no responde ni siquiera en las grabaciones. Es el mismo ministro que en privado le decía a Mauricio Mesa, el presidente de FIDU Previsora, que nunca se iban a echar la culpa, ni usted me culpa a mí, ni yo lo culpo a usted, pero después fue al Congreso a decir que Mesa es el único responsable, el que tiene apoyo político. Todo, la verdad, un desastre, un sainete, una opereta, si no estuviéramos hablando de la salud. Un nuevo escándalo, digo, del cual no se pronuncia nadie en el gobierno, salvo el ministro Velasco, que termina siendo el Paganini de todo, es el único que pone la cara en el gobierno, el ministro del Interior, que dice que la verdad, este es un tema que demuestra la espontaneidad del ministro de Salud, que parece un chiste. Es cierto, caos en el sistema de salud para los maestros. Digo, lo grave es que este era el modelo piloto, el plan piloto diseñado así por el gobierno para el resto de los colombianos. Un verdadero fracaso, las grabaciones demuestran cómo se estaba manejando ese desastre. Como si fuera poco, ahora la superintendencia de salud que no tiene competencia sobre ninguna fiduciaria, esas fiduciarias están vigiladas por otra superintendencia, le está ordenando el superintendente de salud a fidu previsora y al FOMAC atender a 2.100 maestros que ya erradicaron quejas, dicen tienen que responder en un plazo de 72 horas. La superintendencia de salud que no tiene velas en este entierro porque por el desorden del gobierno está manejando la salud una fiduciaria. Ya les vamos a hablar de este tema y de la otra reforma que parece tener un rumbo diferente. Muy mal la salud para el gobierno y menos mal la reforma pensional que propuso el presidente Petro, que está siendo aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde ya votaron 37 artículos, faltan 58, con el apoyo de liberales, conservadores y del partido de la U, que aquí se volvieron a juntar con el gobierno para aprobarle la reforma pensional. El presidente se queja porque la procuradora está apoyando una tutela de cambio radical, un partido que dice que no se han cumplido los tiempos ni los plazos para la discusión entre cada una de las cámaras. Entre los artículos aprobados, mientras tanto, están los que permiten la cotización por semanas, incluso a cajas de compensación. También el artículo que dice que los recursos del sistema son para fiscales y aprobaron que las mujeres que queden en el régimen de transición no podrán solicitar el reconocimiento de 50 semanas cotizadas por hijo. La discusión sigue hoy a partir de las 7 de la mañana. Hablando del gobierno, enfrenta esta mañana una curiosa paradoja y es que los trabajadores, el sindicato del Ministerio de Trabajo, votó una huelga, votó a favor de comenzar una huelga, que le van a hacer a la ministra sindicalista y al viceministro sindicalista, porque han incumplido compromisos de carácter laboral. Ellos tampoco dicen nada de momento. La otra gran historia está en el Patía, en donde comenzó el contraataque del gobierno. En el departamento del Cauca, en el occidente del país, en el corazón del narcotráfico, el ejército lanzó bombardeos y un ataque feroz contra los disidentes de las FARC. En el Patía y en Santander de Quilichao, los disidentes mataron a un soldado profesional, se llamaba Pedro Pablo Sánchez, que hasta última hora los estuvo combatiendo. Hay miles de personas desplazadas ya por cuenta, primero de los hostigamientos de disidentes de las FARC y ahora por cuenta de los combates de frente con el ejército. A ellos, a los disidentes de las FARC, les notifica el ministro del Interior que no les volverán a conceder el beneficio de un cese al fuego. El ministro Velázquez, que le cierra la puerta a esa posibilidad y ordena retomar el departamento del Cauca. Y les voy a contar en segundos de la reaparición del presidente Petro sin cachucha, la verdad con menos pelo, posesionando al nuevo canciller Luis Silberto Murillo y anunciando que el nuevo embajador en Estados Unidos será Daniel García Peña, que trabajó con Petro en el gabinete, en la alcaldía de Bogotá, pero un par de meses después terminó de pelea. Parece regresar al corazón del petrismo. Tenemos historias para compartir con ustedes. Les voy a contar en segundos, por supuesto, la historia de el gran Omar Geles, que murió anoche en Valledupar. Lo sorprendió un infarto. Estaba jugando tenis. Había puesto un video apenas media hora antes invitando a sus seguidores a hacer deporte. El que estaba enfermo, con problemas cardíacos desde hace rato y que había tenido un dolor en el pecho en Miami y que había terminado en una urgencia médica en Estados Unidos hace precisamente unas semanas. Omar Geles, que había sido uno de los invitados especiales al superconcierto de Silvestre Dangón en el campín, había tocado con Silvestre, cantado con Silvestre el sábado de la semana pasada. Ya llegó Silvestre Dangón a una Valledupar conmovida. Omar Geles, cantante de Vallenato, compositor de Vallenato, acordeonista, el hombre de los Diablitos que murió prematuramente. Tenía apenas 57 años de edad. Por eso lo lloran tantos artistas a quienes les había compuesto. A Silvestre, a Pipe Peláez, a Carlos Vives, a Jorge Celedón y a la fallecida también prematuramente Patricia Terán. Es un gusto saludarlos en este miércoles 22 de mayo. Ya les voy a contar de cómo está Medellín. Hoy sin lluvias, pero siguen allí las inundaciones. Tenemos una temperatura de 11 grados en Bogotá. Desde aquí los saludo. Un gusto acompañarlos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Bueno, un abrazo para mis seguidores. A todos los invito a que hagan deporte y que olen por mí porque voy a participar en este torneo aquí en el Club Campestre que comienza en 10 minutos mi partido. Hay luto en el Vallenato a nivel nacional por el fallecimiento del maestro Omar Geles, una leyenda del canto, la composición y la interpretación de este género musical. Su cuerpo permanece en la funeraria del Valle luego de haber fallecido en la noche de este martes en la clínica Erasmo de la capital del Cesar. Se espera que en las próximas horas sea trasladado para ser expuesto en cámara ardiente durante dos días en el Parque de la Leyenda Vallenata. Joaquín Guillén, ex-manager de Diomedes Díaz. No, la verdad que yo tengo recelo con el mes de mayo. Se nos llevó a Diomedes. Se nos llevó a la madre de Diomedes. Y ahora se nos lleva un diamante en bruto como Omar Geles. Estas fueron las últimas palabras que dio en concierto el maestro Omar Geles cuando estaba participando en un homenaje a Silvestre Dangón el pasado fin de semana en el Estadio El Campín. Esto lo dice Omar Geles porque tengo la razón. Un día Dios nos dio a Diomedes y hoy a Silvestre Dangón. En Suárez, Cauca, las disidencias lanzaron varios tatucos contra una unidad militar. En medio del ataque quedaron 300 personas, entre ellas decenas de niños que iban para la escuela. También en los municipios de Patía y de Santander de Quilichao se reportaron graves combates entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y el ejército. Allí fue asesinado el soldado profesional Pedro Pablo Sánchez y otro militar resultó herido. La gente otra vez quedó en medio de las ráfagas de fusil. Habla Jorge Eliezer González, presidente de la Junta de Acción Comunal. Nos deportaron las detonaciones. Fue algo verdaderamente impredecible, impredecible. Los niños, mujeres embarazadas, tenemos niños y mujeres embarazadas que sufrieron ese impacto directo de la guerra donde ya los cilindros caían cerca de las casas. La Superintendencia Nacional de Salud en uso de sus facultades de inspección, vigilancia y control ha decidido evitar una orden, una medida cautelar que implica la cesación inmediata de cualquier actividad que esté poniendo en riesgo la vida y la salud de los maestros y las maestras y sus beneficiarios y beneficiarios en todo el territorio nacional. El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que han recibido más de 2.100 reclamos por parte de los usuarios en menos de 20 días y se han evidenciado una negativa a responder a 11 requerimientos por parte de la entidad. Absolutamente todo lo ha decidido el doctor Marín con sus amigos. Internamente hay agentes que querían dinamitar esto y lo han logrado. Se tiene que hacer lo que los maestros digan, no lo que se le ocurra al doctor Mauricio Marín. 24 horas después de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalara al presidente de la FIDU Previsora como responsable de la improvisación en el servicio de la salud para los maestros, se conocieron varios audios. Los audios de los que hoy se habla trascendieron de un comité el pasado 7 de mayo, en donde estuvieron presentes el presidente de la FIDU Previsora, Mauricio Marín, el ministro Guillermo Jaramillo, la ministra de Educación, el director para la Seguridad y Salud en el Trabajo, algunos asesores, entre otras personas. ¿Quién trae la medicina? ¡Punto! Después de la regla de los doctores, de los doctores, ahora mientras tanto, que si no hay, si los dispensarios no están mandando a las zonas peligrosas, no les están dando, que nada de la IPS le entregue y se va a solucionar los problemas. Y es que el tema de los medicamentos es el punto central, pues el ministro sugiere que se entreguen los medicamentos para afrontar la crisis y ante cualquier problema, incluido el pago, pues que se resuelva después. Perdón, no hay necesidad de amarrar las cosas. No, pero se le paga la droga, apenas pasa la factura, no señor, a ese precio no, este precio es eso, pero se arregla después. En estos audios también se escucha hacia el final que la discusión también aborda el tema tarifario. El ministro de Hacienda, que se venga también para acá, y que venga aquí por el culo, y yo recibo órdenes. Para mucho rato, desde el principio, hemos querido salir de la gente, por múltiples razones, no las voy a perder en el corazón, por múltiples razones, porque yo sabía que iba a tener en varios. Y por supuesto las reacciones políticas no se hicieron esperar. La senadora Paloma Valencia. Aquí lo que se está mostrando es que este es un gobierno que habla mucha paja, que cree que es muy fácil destruir y simplemente volver a hacer. Y resulta que destruyen y están quedando con todo destruido y sin ninguna posibilidad de prestarle un servicio de salud decente a los maestros. El debate sobre la reforma pensional se ve amenazado por una posible suspensión, ya que la sala plena del Consejo Nacional Electoral se prepara para discutir una ponencia que podría cambiar el curso de los acontecimientos. La representante a la Cámara, Marta Alfonso. Una reforma que está beneficiando de manera significativa a la gente con menor poder adquisitivo, con menores posibilidades dentro del sistema laboral. Los enemigos me quieren silenciar, aprovechar cada momento para salirse y tratar de recibir la historia, para mostrarse como víctimas, cuando en verdad son cómplices. Ellos y yo sabemos lo que hicimos, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Almeida López como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio. Veinte días después de su encuentro en la Fiscalía General de la Nación, Schneider Pinilla reiteró que va a entregar toda la información que necesiten las autoridades para esclarecer el escándalo de corrupción en la unidad. No sin antes decir que hay varias personas poderosas que lo quieren callar y que lo quieren capturar, evitando que siga entregando información y otras copias relacionadas con este escándalo. Blue Radio reveló unos chats en los que al parecer el senador del partido de la U, Julio Elías Chagüi, conversa con el ex subdirector de la Unidad de la Gestión del Riesgo, Schneider Pinilla, acerca de la posible promoción de un proyecto en Sahagún, Córdoba. El senador Chagüi confirmó la veracidad de estos chats, pero sostuvo que su propósito siempre fue legal. Esos pantallazos no solo son reales, sino que son totalmente legales. El presidente Gustavo Petro posesionó este martes al nuevo canciller Luis Gilberto Murillo. El nuevo canciller es ingeniero de minas y experto en políticas públicas. El presidente le encomendó varias tareas, entre ellas recuperar los cuerpos de revolucionarios liberales y trabajadores colombianos que fallecieron en la construcción del canal de Panamá y además trabajar en la construcción de una red de energía eléctrica que lleve energías limpias desde Sudamérica para descarbonizar la economía de los Estados Unidos. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. Que siga trabajando por una política exterior que defienda la paz en todas sus expresiones. Noruega, Irlanda y España han anunciado hoy, de manera coordinada, que el próximo martes 28 de mayo reconocerán el Estado palestino. La decisión ha sido celebrada por Hamas y todas las facciones palestinas. Por su parte, el gobierno de Israel, después de considerar la medida un premio a los ataques terroristas del pasado 7 de octubre, ha llamado a consulta a sus embajadores en Oslo, Madrid y Dublín. Frente a un reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Estados Unidos, por un lado la administración Biden ya ha dicho que apoya la solución de dos Estados, pero sin el visto bueno de Israel, Estados Unidos no reconocerá a Palestina. Recordemos que nada más hace un mes vetó una resolución en el Consejo de Seguridad que recomendaba a la Asamblea General el reconocimiento pleno de Palestina como Estado. La Conmebol anunció el día de ayer la implementación de la tarjeta rosada para la Copa América 2024 que dará inicio el 20 de junio e irá hasta el 14 de julio. Una cartulina que pretende salvaguardar la salud e integridad de los futbolistas que al sacar se permitirá realizar una sexta sustitución en el equipo cuando un jugador esté presentando una sospecha de traumatismo cráneoencefálico y o conmoción cerebral. Para ello el cuerpo técnico del equipo debe informar ya sea al juez principal o al cuarto árbitro y ahí se utilizará la nueva tarjeta rosada. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Estaremos con Bucaramanga Millonarios aquí en BluRadio, BluRadio.com y también con Pereira Junior. Y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el Grupo B. Estaremos con Tolima Equidad, Equidad Tolima, que es el partido de vuelta y también con Santa Fe Once Caldas del Estadio El Campín de Bogotá. Suscríbete, comparte. Somos BluRadio, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Esta es BluRadio, la alternativa. 6 de la mañana, 18 minutos. Esta es la voz, padre, de su amigo Omar Gélez. Y este es el acordeón de Omar Gélez. Y esta es una letra de Omar Gélez. Omar Gélez que hizo de todo en el tema del vallenato. Cualquier cantidad de éxitos, ¿sabes? Desde los diávitos. Le compuso a muchos artistas. Ya le voy a contar la historia de Tarde lo conocí, que fue la que le compuso a Patricia Terán. Pero Omar Gélez era de esas leyendas vivas del vallenato. Un hombre mucho más influyente de lo que parecía. Por eso lo están llorando literalmente. Silvestre Dangón, Carlos Vives, Pipe Peláez. La canción de Pipe Peláez que la canta Pipe Peláez, pero es de Omar Gélez. La más famosa, de las que a mí más me gusta de Pipe, que es el amor más grande del planeta. ¿Te acuerdas? Que es una canción preciosa. Gran canción, gran letra. Pues ya les voy a poner un poquito de música de Omar Gélez para dimensionar el tamaño de este artista. Pero además, Néstor, de los Caminos de la Vida hay cualquier cantidad de versiones. ¿Te acuerdas la...? Vicentico, el vocalista de los fabulosos Cadillacs, la masificó en el cono sur, en Argentina, en Uruguay. De acuerdo. Pero esta que le estoy poniendo, esta es la original, esta es de 1993. En esa época todavía era Omar Gélez con Los Diablitos. Claro, con Miguel Morales por ahí, claro que sí. Oye, Néstor, y bueno, y está recién salido de Escalona. ¿Te acuerdas que había hecho Escalona? Había... Había actuado en Escalona. Él era Simón, el acordeonero de Escalona. ¿Se acuerda cómo se llamaba Simón, el acordeonero? No. Se llamaba Simón Salas. Ah, Simón Salas. Simón Salas, que era el personaje que hacía haciéndole el acordeón a Carlos Vives. Correcto. Haciendo ellos la música de Escalona. Te veo aquí una escena famosa en la que se enfrenta al Cocha Molina con el espuelón, con este... Y ahí en ese momento, Carlos se le acerca y hace esa leyenda de tocarle el credo al revés. Porque el diablo era Cocha Molina y le estaba ganando ahí en la gallera. Y entonces, Carlos se le acerca al oído y le dice a Simón que toquen el credo al revés. Y comienza a cantar el credo al revés y el diablo se evapora. Bueno, Gélez era gran acordeonero. Había sido rey vallenato en 1989. O sea que estamos... Tenía 57 años. Estamos ante un artista de toda la vida. Más de mil temas, Néstor. Más de mil canciones tenía dentro de su repertorio el maestro Omar Gélez como composiciones, como autoría. Bueno, murió anoche. Me impresiona mucho que había puesto un video media hora antes jugando tenis, invitando a sus seguidores, un millón y pico de seguidores en sus redes sociales, invitándolos a hacer deporte. Y el infarto lo sorprendió haciendo deporte, jugando tenis en Valledupar, a pesar de que sabía que tenía algún problema del corazón. 6.21 Minutos, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. A sus 57 años falleció Omar Gélez, un diablito del vallenato, una leyenda del canto, la composición y la interpretación del acordeón, quien aprendió a tocar ese instrumento hacia sus cinco años cuando tocó por primera vez con destreza una canción, además, de Diomedes Díaz ante sus padres. No era de una cuna de artistas, pero su nombre se inmortalizó en este género al que le habría dado más de mil composiciones, algunas interpretadas por él, una decena más por artistas y cientos de canciones habrían quedado, además, inéditas en el anonimato. Precisamente su composición, Los Caminos de la Vida, es un homenaje hecho canción para su madre, Hilda Suárez, que luchó por él y sus hermanos en medio de la pobreza que vivían en las calles de Valledupar. Este tema se ha convertido, ya lo decían ustedes, en un himno para varios países de Latinoamérica bajo la interpretación de artistas como Vicentico, Los Ángeles Azules, Paula Arenas, Los Dinos, entre otros, e incluso, recordemos que en 2004 fue parte de la banda sonora de la película María Llenáres de Gracia, que fue muy galardonada a nivel internacional. Y entre sus composiciones también figuran temas como Tarde lo conocí, interpretado por Patricia Teherán, está también otros como Hoja en Blanco, que grabó él mismo con la cantante Esmeralda y que compuso con su colega, amigo y sobrino, Wilfran Castillo. Pero su aterrizaje a la arena musical oficialmente se dio en 1983, cuando junto a Miguel Morales empezó a presentarse en conciertos bajo el nombre de Los Diablitos, pues a Omar le decían El Diablito debido a esa destreza que tenía con el acordeón desde niño. Lo que al inicio fue simplemente una unión de conciertos en 1985, se formalizó y los llevó a grabar su primer álbum llamado De Verdad, Verdad, de la que sonó el primer tema, Tú, lo que se consolidó como la primera grabación oficial de Miguelito y de Omar Gélez. Y allí inició un largo camino musical en el que contó además con el acompañamiento musical de intérpretes como Jesús Manuel Estrada y a Les Manga con quienes se inmortalizó temas como Ya Tengo Quien Me Quiera, Dónde Están Esos Amores, Lo Que Quiero Eres Tú, Busca Un Confidente entre otros. Pero realmente a Omar Gélez lo conocían por el talento para su composición y por eso tantos hoy lo lloran. Y es que además él fue pieza fundamental para artistas como Silvestre Dangona quien le compuso más de 12 canciones entre estas a Blanco y Negro la que estamos escuchando en estos momentos y que se convirtió en el talento que actualmente cantó en lo que fue su última aparición en Tarima en medio del concierto realizado en el estadio El Campín el pasado sábado por parte del cantante Urumitero y quien fue sorprendido por varios artistas entre estos Omar Gélez a quien Dangón le agradeció públicamente por el aporte que ese negrito le había hecho a su carrera. Y es que las apariciones de Gélez en Tarima siempre fueron motivos de aplausos y algarabías como por ejemplo el episodio que vivió en el año 2005 con Diomedes Díaz en una tarima cuando le dijo toque el acordeón porque estaba emocionado Omar cantando una de las canciones que le compuso a él llamada Ya no puedo vivir sin ti será entonces a partir de hoy que estará en cámara ardiente el cuerpo de Omar Gélez en el parque La Leyenda Vallenata su familia autorizó que fuera por dos días y se espera que entonces para este jueves se realicen las honras fúnebres son miles de personas las que ya están llegando a la capital del Cesar a acompañar este último adiós al artista de los caminos de la vida y al hombre que inmortalizó sin duda alguna sus composiciones en el vallenato 6 de la mañana 25 minutos ah pero esta es la versión de Patricia Terán claro la versión es que la historia de esta canción es que la había compuesto Tarde la conocí si claro para un hombre para que la cantara un hombre verdad pero llega al estudio Patricia Terán y le dice dame una canción dame una canción y comienzan a tararear y la vuelven Tarde la conocí Tarde la conocí para ponerla en términos femeninos y fue un super éxito 7994 gran éxito de las diosas del vallenato de Patricia Terán Tarde Patricia Terán era la diosa del vallenato sin duda usted conoció padre ahora te voy a contar en la editorial te voy a contar una historia personal en la que quedo debiendo algo pero la última vez que nos hablamos fue ahora en abril eso fue como el 23 24 de abril que él tuvo una descompensación en Miami verdad estaba en un concierto una descompensación y estuvo en cuidados descompensaciones que tenía problemas de corazón claro y yo ahí le escribí y me contestó pues tú sabes como somos amigos mira estoy orando por ti tal cosa le escribí me contestó al whatsapp y nada esa es la vida mira hoy casi un mes más tarde ya no está con nosotros Néstor muy emocionante en el concierto del sábado de Silvestre en Gangor en el Campín el momento con Omar Gélez ahí estuve en el en el Campín hace un instante escuchábamos el verso que le responde Omar Gélez después de que Silvestre le dice a Omar Gélez que la mitad de su carrera está en sus manos y le dice mi negro te amo mi negro te quiero y la respuesta con ese verso muy muy emocionante la verdad la gente enloquecía en ese momento es que era es que era respondiendo Néstor a esa canción a blanco y negro que hace parte del álbum más unidos que nunca que fue en el 2004 cuando Juancho de la Espriella que fue el primer acordeonero el segundo acordeonero de Silvestre de Angón sale más o menos al estrellato incluso con carrera ya de talla internacional ¿sabes la canción de es que tiene muchas canciones? me busca me busca la de Pipe Peláez uff ese es el amor más grande del planeta el amor más grande del planeta claro ahí está es que es una cosa preciosa pero además pero además con ese piano que eso es arreglo de Pipe de Pipe claro gran productor Pipe también sí lo vi en estos días sí me contó me escribió que había venido ahí está estoy de acuerdo con usted a mí esta es la que más me gusta de Omar Gélez vamos a escuchar seguramente a lo largo de esta mañana a Omar Gélez que murió anoche de una manera pues no sólo prematura sino paradójica haciendo deporte él que tenía problemas de corazón y que estaba recomendándole a la gente una vida sana dos esposas siete hijos Omar Gélez el amor más grande del planeta son las seis de la mañana veintiocho minutos le propongo padre que sí señor que trabajemos que vamos a escuchar a Omar Gélez porque hay música de Omar Gélez en Vives en Silvestre Dangón en Patricia Terán en Pipe Peláez en Jorge Celedón Diomedes en Diomedes Díaz bueno también también le alcanzó a tocar un pedazo sí la falla fue tuya fue una de las canciones de Diomedes con Diomedes hay una hay un episodio de esos que pasan en el folclore están en tarima y quiere cantar Omar quiere cantar el gran éxito de Diomedes en ese momento y entonces Diomedes le dice toque el acordeón no no porque si usted canta usted sabe como son las lenguas aquí después dicen que yo no canto toque el acordeón toque el acordeón y no lo deja cantar y Omar se molesta toque el acordeón ya lo voy a tocar usted me mandó toque el acordeón usted me mandó a cantar y no me calle ahora que tenga que hablar soy yo toque el acordeón usted me mandó a cantar me mandó a cantar ojo a la lengua vallenata que jodida ojo a la lengua vallenata que jodida y ahí está Diomedes diciéndole toque el acordeón y le alegaba a Omar Gélez ahí al fondo linda anécdota son las 6 de la mañana 29 minutos puedo pasar a otro tema padre hombre con dolor pero sí claro que sí 6 de la mañana 30 minutos esta mañana no dice absolutamente nada el ministro de salud el ministro Guillermo Alfonso Aramillo después de la filtración de los audios en donde él revela cómo se estaba manejando el sistema de salud para los maestros que ha sido un fracaso puesto en ejecución apenas el primero de mayo van 3 semanas largas en los audios que ustedes han escuchado que van a escuchar queda en evidencia cómo se echan culpas unos a los otros cómo intentan el ministro de salud diciendo por aquí no se ha aparecido el ministro de hacienda que venga y ponga el culo sabe que les iban a dar palo eso es lo que dice sabemos que nos van a dar con todo porque eso no está funcionando reconociendo en privado la crisis que no han querido reconocer en público y diciendo que hay que contratar a la CPS que hay que desobedecer al presidente Petro que hay que entregarle medicamentos y que después hacen el chancuco en fin toda una colección de perlas lo del ministro de salud Felipe García Hola Néstor buenos días son varios audios de una reunión del 7 de mayo de este año apenas 6 días después de que empezara a ejecutarse el nuevo modelo en salud de los maestros y allí estuvo el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo con el presidente de la FIDU previsora Mauricio Marín y también estuvo la ministra de educación y otros funcionarios del gobierno acompañados de asesores en esa reunión el ministro no solo reconoce el caos que se está viviendo respecto a la salud de los profesores en Colombia sino que también pide que incluso se le pase por encima a órdenes directas del mismo presidente Gustavo Petro algo que según él después se iba a solucionar por eso después de hacemos lo que el presidente dice después hacemos lo que el presidente dice pero la crisis hay que pariarla no hay necesidad incluirla en la cápita porque si la incluye en la cápita la amarra es que la preste ahora pero no solo en la cápita por ejemplo hoy no pero no hay necesidad perdónen no hay necesidad de amarrar las cosas si la ministra se le paga la droga apenas pase la factura no señor a ese precio no este precio es esto pero se arregla después cuando se venga la auditoría porque hay que auditar en este audio que dura aproximadamente tres horas el ministro Jaramillo habla de darle una solución rápida a la dispensación de medicamentos y le dice a Mauricio Marín a quien hace dos días le estaba echando la culpa de lo que está pasando por su improvisación que lo haga incluso con drogas la rebaja y con IPS como salida urgente a lo que Marín responde que el mismo Petro ya le había dicho que por lo menos en seis meses eso no se podía hacer sin embargo para el ministro todo lo que se haga se puede arreglar después pero eso no es todo el caracara que tuvieron en el congreso en el que el ministro Jaramillo le echó la culpa de la crisis a Marín ya estaba cantado desde el pasado siete de mayo fecha en la que fue esta reunión y en la que el ministro incluso habló de esas mismas culpas en un momento Marín puso sobre la mesa al mismo ministro de Hacienda Ricardo Bonilla al que Jaramillo le hizo una invitación con el siguiente mensaje todo esto haciendo referencia a que él es quien está haciéndole frente a la crisis algo que según él no le corresponde sino que está ahí porque está siguiendo órdenes de Petro las reacciones a los audios no se hicieron esperar para la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lo que demuestra esto es la ligereza y responsabilidad del gobierno para tomar decisiones respecto a la salud de los colombianos la ligereza moral donde están hablando de hacer negocios con una empresa que según ellos mismos reconocen tiene gente del cartel de Cali en su junta directiva y eso les parece que es menor después arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere sin embargo el apoyo al ministro Jaramillo llegó por parte del ministro del interior Luis Fernando Velasco quien excusó al jefe de la cartera de salud por ser según él espontáneo es un hombre que es espontáneo pero me quedo con la parte de la grabación donde señala con claridad su lealtad a un proyecto político y su respeto por el señor presidente hasta el momento el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo no ha salido a hablar sobre estos audios de la reunión del 7 de mayo en la que reconoce la crisis que atraviesa la salud de los maestros por este nuevo modelo Felipe García Blue Radio Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 34 minutos ¿por qué será que el gobierno insiste en armar el rompecabezas del nuevo modelo de salud para los maestros con unas fichas que no encajan o que no están preparadas para tal fin en medio de esa crisis por los audios que contaba Felipe García alrededor del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo el superintendente nacional de salud Luis Carlos Leal impuso una medida cautelar a Fiduprevisora y FOMAC aunque él sabe y lo dijo aquí en Blue Radio hace dos semanas que no tiene la competencia para intervenir vigilar o sancionar una fiducia que de la noche a la mañana pasó a tener funciones de EPS como es el caso de Fiduprevisora según la decisión la orden o las ideas de la supersalud Fiduprevisora tiene 72 horas para atender a los más de 2100 maestros y sus familias que han radicado quejas producto de problemas de atención que aumentaron sobre todo desde el primero de mayo cuando cambió el modelo además estas entidades Fiduprevisora y el FOMAC deberán presentar un informe detallado a esa superintendencia nacional de salud en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de ser notificados de esta medida del superintendente la pregunta que queda es qué pasará si la Fiduprevisora no puede o simplemente no quiere cumplir ese ultimátum de la supersalud qué va a hacer el doctor Luis Carlos Leal si él no puede intervenir Fiduprevisora como ya lo ha hecho con otras EPS que tienen indicadores negativos sanita nueva EPS o la subred de atención en este caso una situación de la que todavía no sabemos su desenlace en la mitad claro el presidente de Fiduprevisora Mauricio Marín el de la pelea con el ministro de salud en los audios y también la salud de los maestros de los pacientes mientras tanto el presidente Petro y su ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ni una sola palabra Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue son las 6 de la mañana y 37 minutos hablamos de la situación de orden público en el suroccidente del país que particularmente ha sido dura en los últimos días en el departamento del Cauca el soldado Sánchez fue asesinado por las disidencias de alias Iván Mordisco en el municipio de Patía en medio de una muy fuerte ofensiva de las fuerzas militares que han mostrado todo su poderío en contra de ese grupo incluso muy cerca del casco urbano de esa población y lo que hay de fondo es la lucha por el control del cañón del Micay no solamente los combates intensos se dan en la zona de Patía luego de la orden del presidente Gustavo Petro de la ofensiva total contra el que se autodenomita estado mayor central de las FARC sino también que se han presentado ataques y combates en Santander de Quilichao muy cerca de la ciudad de Cali 300 personas han resultado confinadas en Suárez por cuenta de los combates y los enfrentamientos la situación sigue siendo particularmente difícil en toda esa región mientras hay todavía la expectativa de que el presidente Petro pueda viajar en las próximas horas a esa zona del país con el fin de encabezar un consejo de seguridad y entregue instrucciones precisas y más detalladas frente a lo que significa esta persecución contra alias Iván Mordisco que en teoría formó una disidencia dentro de las disidencias y aquí va el punto fundamental hacia el futuro y es saber cuál será el paso que dará en materia de paz total el gobierno del presidente Gustavo Petro frente a esos grupos que en teoría se descindieron hay uno encabezado por Iván Mordisco un histórico cabecilla de las FARC que está en medio de la ofensiva en todo el suroccidente del país con ese grupo no hay cese bilateral pero sí hay negociaciones el otro grupo es el de alias Andrey y otros cabecillas que en teoría sí está en cese y está en negociaciones también no se sabe el gobierno de qué manera va a abordar esas dos mesas o si eventualmente levantaría como se lo están pidiendo diferentes sectores incluso desde el gobierno una eventual negociación con Mordisco para irse hacia una ofensiva total al final el expresidente Álvaro Uribe para concluir todo el ambiente turbulento frente al orden público empieza a posicionar ese tema como uno de los más importantes de cara a las elecciones del 2026 en las últimas horas en la Universidad de La Sabana el expresidente Uribe dijo que era inaceptable que el gobierno le amarraran las manos a las fuerzas militares para que no defiendan a la población mientras promueve y le da largas a la ELN para que sí avance en diferentes aspectos de la vida nacional sin duda y aunque todavía falta mucho tiempo pareciera que lamentablemente porque muchos otros temas sin resolver la seguridad será uno de los temas de campaña en las próximas elecciones presidenciales María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ya son las 6.40 minutos de la mañana el gobierno del cambio tiene nuevos planes para el histórico y emblemático hospital militar el mismo que en los tiempos más oscuros de la guerra en Colombia sirvió para atender soldados víctimas de minas y en general artefactos explosivos instalados y disparados por las antiguas FARC dejará de ser exclusivo para militares y desde ahora se va a convertir en un centro de servicios para 1.280 de 184 exguerrilleros que tienen lesiones producto de la guerra estando en las filas de esa organización criminal destinarán 40 mil millones en una primera fase para que los desmovilizados reciban allí cuidados y rehabilitación física y psicosocial y que no se trata dice es la explicación del ministro de defensa de servicios del sistema de salud esa fue la defensa del ministro Velázquez que le pidió sentido de solidaridad al cuerpo de generales y almirantes de las fuerzas armadas a los veteranos que pusieron el grito en el cielo con la idea del gobierno del presidente Gustavo Petro los generales se quejan declarándose profundamente preocupados por quienes fueron sus grandes enemigos y responsables de crímenes de lesa humanidad vayan a recibir atención médica en el hospital militar igualándonos con quienes para ellos son héroes del estado colombiano convirtiéndolos entre otras cosas el principio de justicia y legalidad en una decisión que no se va a cumplir la segunda razón de los generales es la incapacidad del hospital militar que para el año 2011 tenía un promedio de 500 militares heridos a causa de la guerra y en el año 2017 una cifra que bajó drásticamente a sólo 35 uniformados producto de la firma del acuerdo de paz el convenio ya está firmado por los ministerios de salud de defensa y el fondo de colombia en paz en representación de la unidad de implementación del acuerdo de paz y autoriza tratamientos físicos tratamientos visuales auditivos mentales e intelectuales ex guerrilleros que hoy están en los departamentos de meta y antioquia y en caquetá la excusa del gobierno del presidente gustavo petro es que esta decisión obedece al cumplimiento del proceso de paz pero a pesar de eso el presidente gustavo petro insiste en su idea de ir por lo menos cada tres veces a la onu a decir que el estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo paola ochoa es periodista está en mañanas blue panza la reforma pensional en el congreso en medio de denuncias de pupitreo y con casi el 40% del texto aprobado ayer en la cámara de representantes donde 37 de 95 artículos se aprobaron en bloque gracias a la aplanadora de liberales conservadores y la U y también a que se respetó el umbral obligatorio de 2.3 salarios mínimos mensuales de cotización obligatoria cual pensiones y no los 4 que en algún momento propuso el presidente de la república todo lo cual pavimenta hoy el camino para la pensional durante su tercer debate donde ayer la comisión séptima de la cámara aprobó varios artículos importantes entre ellos el 37 que entrega un beneficio a las madres de 50 semanas por cada hijo y hasta un máximo de 3 hijos el 28 29 y 32 sobre la cotización por días o por semanas y el artículo 12 que establece que los recursos del sistema no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran y que no se pueden usar en cosas ajenas al sistema punto precisamente sobre el cual pidió claridad del banco de la república en medio de la discusión en la cámara y en pleno escándalo de la fidu previsora por el experimento con el FOMAC todo lo cual llevó al gerente del banco de la república Leonardo Villar a enviarle una carta de 6 páginas a la coordinadora ponente de la comisión séptima Marta Alfonso donde le pide claridad y precisión sobre el rol del emisor en el fondo de ahorro pensional del pilar contributivo a donde irán a parar los ahorros de todos los colombianos por debajo del umbral de 2.3 salarios es decir unos 3 millones de pesos al día de hoy y cuya administración haría de ahora en adelante el banco de la república y no colpensiones en un experimento también inédito como el de poner a una fiduciaria a dirigir y operar el sistema de salud de los maestros razón por la cual el gerente del emisor pide primero independencia operativa sin que eso signifique ser financiador ni pagador directo de las mesadas segundo pide dejar claro que la gestión del banco es de medio y no de resultado es decir que la responsabilidad de financiar las pensiones y de cubrir cualquier riesgo contingente es de compensiones y del gobierno pero nunca del banco de la república estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de youtube suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos estaremos con Bucaramanga millonarios aquí en Blue Radio Blue Radio punto com y también con Pereira Junior y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el grupo B estaremos con Tolima Equidad Equidad Tolima que es el partido de vuelta y también con Santa Fe Once Caldas del estadio el Campín de Bogotá suscríbete comparte somos Blue Radio le ponemos cara a la radio le ponemos cara al fútbol les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo bienvenidos aquí está el resumen lo preparamos en voz vamos con las noticias una agenda cargada de información muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros empezando Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio esta es Blue Radio la alternativa 6 de la mañana 47 minutos Daniel buenos días hola Néstor buenos días Nairo Quintana desde temprano noticia en el mundo deportivo Néstor está haciendo un extraordinario giro y hoy desde que arrancó la etapa ha integrado una fuga que al comienzo era de 4 ciclistas ya es una fuga de 10 ciclistas ¿por qué se fugó desde tan temprano Néstor hoy Nairo porque había un premio de fuera de categoría y está buscando puntos para justamente la clasificación de la montaña pero desde ayer anticipó que hoy iba a protagonizar la etapa y lo está haciendo bien ¿no? lo está haciendo muy bien obviamente él desde que iba a arrancar el giro dijo pasé por el COVID pasé por lesiones no esperen que vaya a ganar el giro pero si va a protagonizar las etapas se molestó con Pogachar ¿no? porque Pogachar dijo cuando lo pasó dijo no es que yo de niño lo veía yo de niño lo veía y entonces la diro no me digas tan viejo tampoco pero es cierto es cierto ¿qué es lo de la tarjeta rosada Daniel? es para la Copa América Néstor ayer lo hizo oficial la Comebol y es permitir una sexta modificación en los partidos de la Copa América pero pues con un asterisco tiene que ver y tiene que estar relacionado con un trauma cráneo encefálico o una conmoción cerebral los equipos podrán activar una sexta modificación y es simbólico el tema de la tarjeta rosada no es que se la vayan a mostrar sino que activa esa opción el club la selección perdón que necesita hacer una sexta modificación tiene que informársela al cuerpo arbitral que está relacionado con un trauma pero no para cualquier lesión no para cualquier lesión es únicamente para trauma cráneo encefálico o por sospecha de una conmoción cerebral exactamente y en ese momento sacan la tarjeta rosada sí vamos a ver si en el protocolo realmente se ve que la van a mostrar si tienen que informarle al cuerpo arbitral que la razón de esa sexta modificación tiene que ver con ello es que pensé que entre la tarjeta amarilla y la tarjeta roja iba a haber una tarjeta rosada no señor el tema es es un tema simbólico para permitir como ya se hizo por ejemplo en el mundial de Qatar la posibilidad de tener ese sexto cambio a razón de un tema que involucre la seguridad y la salud de un futbolista ya viene la información deportiva 6.49 minutos padre buenos días buen día Néstor como siempre de nuevo como siempre con ánimo con fuerza con ganas tratando de provocar las mejores emociones siempre esas emociones de bienestar yo la verdad estoy triste porque ayer cuando me llegó la noticia muy rápido me pegó duro porque es una de esas personas muy cercanas muy amables muy queridas además de talentoso porque compositor acordeonero y últimamente cantante ¿y usted lo había visto cuando padre por última vez? yo creo que en diciembre nos había visto por última vez nos habíamos visto en diciembre pero nos habíamos escrito en abril hace un mes nos escribimos por whatsapp por la situación que te conté de Miami me reclamó en lo que le quedé mal ¿y en qué le quedó? ya le voy a contar en el editorial en el editorial se lo cuento que hombre tan dulce tan talentoso tan privilegiado con esa capacidad creativa de hacer tantas canciones es que cuando uno ve la lista yo el domingo Néstor hice después del concierto de Silvestre que además lo disfruté mucho porque además cerraron precisamente con Omar y con ese abrazo que se dieron Silvestre y él y el verso que le tocó Omar a Silvestre me puse a hacer una lista el domingo casualmente una lista de todas las canciones es increíble la cantidad de éxitos que tenía Omar y yo recuerdo haberle dicho en una parranda en mi casa canta tú tus propias canciones o sea no las entregues exclusivamente tú eres talentoso cantando eres un gran hombre en el escenario pero además acordeonero rey vallenato dos veces pero no era mejor compositor que cantante es que él era igual de talentoso y de carismático en el escenario como cantante impresionante en Villavicencio el año pasado en octubre cuando estuvimos en el festival del Joropo tocó Omar ahí en el parque y llenó porque era un hombre supremamente carismático en el escenario y cuando lo saludé me dijo Conchi me acordé de lo que me dijiste que cantara mis propias canciones entre otras cosas porque él las explicaba y le contaba a uno la historia de cuando compuso los caminos de la vida cuando era chiquito y era muy humilde y su mamá trabajaba lavando ropa ajena así lo decía él y él contaba la historia de por qué había compuesto los caminos de la vida una historia hermosísima que él era un pelado y la mamá le pedía el favor de que vendiera unos pastelitos que la mamá hacía porque pues los necesitaban para el sustento de la casa y que había una niña que a él le gustaba mucho que vivía en la esquina de la casa y que él daba toda la vuelta a la cuadra para que la niña no lo vendiera vendiendo pastelitos no lo viera porque le daba vergüenza que no lo viera exacto porque le daba vergüenza que lo viera vendiendo pastelitos en la calle entonces esa es la historia esa es la historia de los caminos de la vida que él daba toda la vuelta porque así eran los caminos de la vida y de hecho es una canción que inclusive habla de su muerte que habla de de cómo quiere homenajear a su mamá de cómo quiere trabajar porque su mamá se esfuerza mucho y habla de esa pobreza que a él lo enorgullecía porque partía pudo salir adelante pudo salir adelante a punta de talento y de trabajo un poquito premonitorio lo del abrazo con Silvestre totalmente cuando le dice media carrera mía está en tus manos negro negro bello hay una canción que se llama mi historia perdón padre y el negro cuando Silvestre le dice eso le compone el versito ese comparándolo con Diomedes que es lo más grande Néstor hay una canción también que cuenta esa historia que nos acaba María Consuelo nos acaba de expresar que es mi historia así se llama mi historia es una canción donde él cuenta como el papá dejó a la mamá como el papá se fue y por eso la mamá termina lavando ropa ajena haciendo pastelitos es una historia preciosa también cantada en los diablitos vale me alista Freddy por favor la versión de los caminos de la vida cantada por Vicentico yo sé que a ustedes los vallenatos María Consuelo pues eso les debe parecer no a mí me gusta sabe a mí me gusta porque es que me habla de la capacidad internacional y universal que tenía Omar Gélez es que es Vicentico cantando con los fabulosos Cadillacs Ricardo nada menos el que hace famosa la canción de Omar Gélez si por lo menos allá porque aquí ya era famoso no claro pero él la lleva al cono sur la lleva a la argentina pero los caminos de la vida nosotros la conocemos cantada por los diablitos Miguel Morales pero el mundo la conoce cantada por Vicentico digo que también vale la pena recordar sin duda es esta ¿no? es esa claro sí señor yo no sé si esto es acordeón o bandoneón no es como como teclado ¿no? bueno y ahí ahí lo lo vamos a escuchar de a poquito porque aquí tengo en la mesa a dos personas cercanas muy cercanas al maestro Omar Gélez yo he llorado la muerte de Omar ¿verdad? ay sí si anoche cuando me enteré porque además lo vi en el festival tan lleno de vida tan entero o sea me parece increíble que la vida sea tan tan volátil que todo sea tan tan rápido que se va la gente lo vi el sábado bueno en la madrugada en el concierto me encantó además ese homenaje que le hizo Silvestre porque son muchas las canciones las nostálicas como esta los caminos de la vida pero las alegres las recocheras o sea él me gusta me gusta me gusta que hizo también es de él te dejé cantada por Peter Manjarre la oímos ahora vale Néstor dije que era Miguel Morales no la voz es de Jesús Estrada en la canción de Los Diablitos en la versión original de ok ok 6 de la mañana 55 minutos esta foto suya María Consuelo con Omar Gélez es muy bella esto que año es año 2007 en una parranda ahí en esa foto estoy con Omar que estábamos verseando porque además tenía un talento para la improvisación impresionante y eso era él en las parrandas una persona cercana cariñosa muy muy creativa tenía tenía la punta de la lengua conectada con la cabeza con el cerebro por eso le quedaba tan fácil componer pero pero además es muy dulce ¿puedo mostrar esta foto? por favor por favor es de alguna manera mi homenaje a él ok está de lágrima ¿no? sí 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 me ha dado muy duro la muerte de Omar bueno esta foto o este par de fotos que tengo aquí son del año 2007 2007 han pasado 17 años sí y es una fotografía de una de esas parrandas de un momento seguramente lleno de complicidad y de dulzura muy dulce qué paradoja alguien que se muera haciendo ejercicio e invitándonos a hacer eso me pareció todavía más eso me pegó más duro además un hombre muy sano no tomaba trago por supuesto absolutamente al lado de la droga ahí está en la foto en una parranda en Valle de Duque y esta es la carcajada de Omar con esa sonrisa que parecía un piano abierto divino como dice silvestre un negro hermoso era un hombre muy bueno muy talentoso que le dio muchísimo al folclor vallenato se murió el negro hermoso 6 de la mañana 56 minutos en el patía en el departamento del cauca las farc los disidentes de las farc mataron anoche a un soldado una situación de guerra allí con los bombardeos del ejército de las últimas horas señor alcalde del patía jhon jairo fuentes alcalde buenos días muy buenos días alcalde qué información qué está pasando en este momento allí en el departamento del cauca el día el día de ayer en horas de la tarde hubo una confrontación entre la fuerza pública del ejército nacional y el frente carlos patiño de las farc donde pues lamentablemente se presenta la muerte del militar profesional pedro pablo sánchez la confrontación se da en la vereda sahandi del corregimiento de santa cruz de la fonda perdón sí alcalde y hay posibilidades de que esta guerra el capítulo de hoy de estos días termine pronto es una situación muy difícil que estamos viviendo acá en el departamento del cauca especialmente también acá al sur del departamento donde nosotros como administración municipal hemos solicitado al gobierno nacional la importancia del diálogo para la salida de esta situación tan difícil de confrontación y guerra después de que se presenta la ruptura del cese al juego es difícil la verdad nosotros acá como alcaldes en el departamento del cauca vemos bien compleja la situación y esperamos pues que logremos una salida de esta situación que estamos viviendo en el cauca sí hoy hay alguna situación alcalde que afecte a la población civil ahí desplazados de las veredas por cuenta de los combates en el momento en nuestro municipio no tenemos desplazamiento de población civil pero sí es una situación muy preocupante en el sentido de que la mayor parte de nuestro sector campesino está en la cordillera del Patía y existe pues la posibilidad de que la comunidad quede en el medio del fuego cruzado como pasó el día de ayer en el corregimiento de la fonda qué fue lo que pasó en la fonda alcalde los videos que se hicieron virales en redes sociales muestran la forma en la que disparos ráfagas aparentemente desde helicópteros son lanzadas por las fuerzas militares exactamente qué era lo que estaba pasando lo que me reportan es que existe la la confrontación entre las FARC entre un sector de de este grupo armado y el ejército nacional que estaba en el sector de la fonda donde se presenta la confrontación muy cerca al caserío de la fonda el ejército pues responde vía aérea y y eso fue la situación que que se presenta pues se habla de un militar herido un el militar Pedro Pablo Sánchez muerto y pues por fortuna hasta el momento no se han reportado personas civiles damnificados no se presentan personas damnificadas pero si las zozobra pero además entre otras cosas si hay un soldado herido un soldado herido y un soldado muerto el soldado Sánchez si señor si mire qué pasa en el Patía es un municipio que está dominado por las disidencias el municipio de Patía en el sector especialmente sobre la cordillera occidental ha existido presencia histórica de las FARC actualmente hace presencia el frente Carlos Patiño de las FARC y es un lugar donde ha existido confrontación donde pues las comunidades siempre han manifestado pues la la importancia del diálogo de evitar la confrontación precisamente porque va a quedar la población en el medio del fuego cruzado tenemos siete instituciones dos mil quinientos niños sobre el sector cordillera entonces es una situación bien bien complicada sea lo mismo que se está viviendo en Argelia Tambo Balboa de acuerdo ahora con el contraataque del ejército estas imágenes que vemos aquí son esos helicópteros cazadores lanzando el contraataque con ametralladoras desde el aire alcalde un saludo para usted para la gente del Patía estaremos pendientes esta es la radiografía el escenario de la de la